Muy buenos días a todas las madres espirituales. El día de hoy me gustaría comentar algún texto de San Juan Pablo II. El Papa, los primeros cinco años de su pontificado de 1978 a 1983, dedicó algunas catequesis sobre la teología del cuerpo. Y me gustaría hablarles sobre el tema de que el hombre o la mujer solo puede encontrarse en la entrega sincera de sí mismo. Dice el texto, Hemos descubierto una consecuencia fundamental que nace de la primera verdad de nuestra naturaleza como personas. Puesto que Dios ama a las personas por sí misma, la única respuesta adecuada hacia una persona es el amor. Como personas creadas para la comunión con otras personas, solamente podemos llegar a realizarnos plenamente y descubrir nuestra propia identidad al entregarnos a los demás en el amor. San Juan Pablo II habla de esta ley, del don inscrita en nuestro propio ser. Efectivamente, el don revela, por decirlo así, una característica especial de la existencia personal, más aún, de la misma esencia de la persona, cuando Dios ya ve, dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y cita al Génesis en el capítulo 2, en el versículo 18. Afirma que el hombre por sí solo no realiza totalmente esta esencia. Solamente la realiza existiendo con alguno, y aún más profundamente y más completamente existiendo para alguno. Vemos como San Juan Pablo II habla de esa imagen y semejanza que tenemos con Dios nuestro Señor, pero también en el sentido relacional. Es decir, Dios, Padre, que se relaciona con Dios Hijo a través del Espíritu Santo. Y nosotros también, por ser sexuados, hombre o mujer, también estamos hechos para la relación, y no solo entre hombre y mujer, sino que nuestra vida siempre está en dependencia de los demás de alguna manera. Tenemos dos ojos para observar a los demás. Tenemos dos oídos para observar a los demás, para escuchar a los demás. Y es así como todo el cuerpo está hecho también, de alguna manera, para la relación. Y también nuestra vida espiritual, ciertamente. Y por eso también nos damos cuenta que ese don que tenemos inscrito en nuestro corazón tiene que llegar a su plenitud en la capacidad de darnos, de entregarnos, de amar. Solamente cuando somos capaces de amar en plenitud, descubrimos realmente nuestro propio ser. Descubrimos esa belleza del cristiano que se tiene que entregar y donar a los demás. Que Dios las bendiga como madres espirituales en este día, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Apostolado María, Madre de los Sacerdotes, Madres espirituales para la santificación de los sacerdotes.